El diputado René Manuel García dijo que él apoyó y promocionó la candidatura del Rojo Edwards al interior del partido, pero que este fue quien cerró la puerta, al margen de una postulación del partido y de la coalición que forma el gobierno, indicó que no existía ninguna posibilidad de un apoyo político. Nosotros le abrimos la puerta dos veces, yo en lo personal lo llevé a varias asambleas, lo hice recorrer varias comunas y por segunda vez nos cerró la puerta por fuera. El congresista dijo que todavía falta avanzar en algunas modificaciones legales que les permitan a los parlamentarios renunciar un mes antes de la elección. Si la ley que está en discusión y que inicialmente solo beneficiaría la suspensión de actividades de los consejeros regionales para postular a otros cargos de representación popular se aprueba y contempla las modificaciones que se están planteando, N.R.N. están pensando en que los diputados Miguel Mellado y Diego Paulsen puedan ser candidatos a gobernador regional. Nosotros tenemos a Luis Mayor y tenemos viendo si se modifica la ley al diputado Mellado y al diputado Paulsen. Uno de esos nombres es lo que vamos a sondear entre la opinión pública, pero son los nombres que en este momento estamos barajando. Sobre una futura candidatura al cargo de gobernador regional del actual intendente, Jorge Aton lo descartó. En Evópolis y la UDI también hay candidatos. En total, sumando los RN, la derecha en la Araucanía está evaluando y midiendo en encuestas cinco nombres. Mellado, Paulsen, Enre Leal, actual Ceremi del MOF, Jorge Retamal y al gobernador de Cautil, Mauricio Ojeda.